¡Te invito a bailar! Bueno, miren, agarren su parejita porque esto se pone caliente y sabroso, como siempre. Felicidades nuevamente en el Día del Amor Ibanistán, nuestra linda gente. Teníamos días de no vernos, pero hoy sí nos queremos decir que sí les queremos mucho y no nos hemos olvidado de ustedes. Ya vieron, esa es una prueba del cariño que les tiene Alcaldía de San Salvador. ¡Vámonos con la música, a bailar! ¡Vámonos con la música! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, gracias, gracias! Bueno, mire qué bonito nos vamos pasando este día, amor y hola. Y gracias, Dios, por compartir con nosotros este día. Vámonos con la música, porque lo que vieron, vamos juntos haciendo con estas melodías. ¡A bailar todo! vamos a regalar siempre de lo bueno a lo mejor al estilo colombiano saludos a esas personalidades que ya se encuentran por acá con nosotros para la Jaira que no la veíamos y para los pagadores esto dice sí saludos a esas personas 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 Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia Cumbia, 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 cumbia ¡Gracias! 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 Vamos a 15 minutos de descanso y ya regresamos. 15 minutos, gracias. ¡Gracias!